la opción del cliente y lo cambia entonces esa orden de compra queda abierta con ese material entonces hay que cambiar para que se funcione todos los reportes bueno, pues eso ya sabe bueno, pues eliminar no sabes eliminar cuando ya es que el orden nos deja porque ya no es mi percepción como si se puede como eliminar bueno, resumiendo para que trabaje esto, necesitamos tener bien controlados nuestros pedidos y nuestras ordenes se compra es decir, si no es real, ya tiene que estar cancelado ahora si yo ya surtí lo que decíamos hace un momento, el cliente me pidió 10 y surtí 9 y ya no voy a surtir nunca esa pieza que falta entonces yo debo de ir a eliminar el backorder voy a utilerías voy a básicas y eliminar backorder esta opción la pueden poner dentro de un usuario supervisor un usuario que tenga la facultad y aquí le decimos bueno, sabes que el pedido tal ese ya no lo va a querer el cliente puede ser total o puede ser parcial si es parcial bueno, aquí le digo que artículo del pedido es el que ya no quiere ahorita voy a agarrar cualquiera para que vean que no hay si una falla bueno, en este caso si me tocó atinarle no, cuando yo le doy aquí a ejecutar y si el producto no está dentro del pedido no me lo va me va a decir no, el producto no está dentro del pedido entonces bueno, pues así funciona puedo incluso cancelar parcialmente por ejemplo si me pidió 10 le surtí 8 y si quiere una pieza entonces yo puedo venir y cancelar esa pieza y todavía estar pendiente la otra así funciona esto igual, está igual en el de inventarios en compras compras igual uno es para el pedido y el otro es para la hora de compra con eso ya puedes cancelar no, con esto ya ya se murió ese vacuna si, ya nada más no se refleja si, si sacas un reporte de vacuna ya no te aparece eso lo que está pendiente si entonces para eso para eso sirve aquí alguna duda si podemos ver otra vez para ver cómo no se lo tiene es ventas bueno o si ventas pero primero es operaciones ¿no? operaciones, ventas, utilerías básicas pero no es ventas no es las de ventas ah, perdón compras compras utilerías básicas nada más sería activado para que ya lo vieran así es ¿y eso de eliminar a comer? eso de cambiar ¿y qué sería? esto es para cambiar datos no fiscales de los ¿o sea los fondos? no por ejemplo los adicionantes ¿puedes explicarnos un poco más sobre las offenderías de la compra? de todas las offenderías es lo que me hace sentir la verdad es que no tienen mucho uso por ejemplo aquí puedes cambiar el código del proveedor te equivocaste ya tienes compras puedes cambiar ya viste cambiar los adicionales eliminar a acorde ya vimos para qué sirve depurar a acorde por ejemplo lo que decía hace rato en el caso de una empresa que tenga muchísimas órdenes de compra ahí y que nunca les dieron finalización con una entrada con depurar a acorde pues te chutas y desaparece entonces digamos cuando ella hace su orden de compra ya le cuelga un proveedor y ya de hecho ya pasa a la factura pero ahí se dan cuenta que me dio mal el proveedor desde aquí no puedes cambiar el proveedor antes de hacer la facturación o si ya tiene facturas no puedes tener facturas notas de crédito pagos puedes tener 5 años trabajando con un proveedor con todos sus movimientos por pagar etcétera y puedes cambiar el código ojo estas offenderías siempre están en todos los módulos puedes cambiar también un código del producto esa sería otra manera de hacerlo lo que decíamos hace rato pero lo que pasa es que se le caja el código y 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 le caja el código de alguien te agarra olvídate pues no estás en clientes y dices ah pues voy a cambiar el código al cliente te borro el reloj un compadre puedes perder todas sus ahora con la facturación electrónica como generas nuevamente si es que perdí eran los si es dedicado una vez que se agarra la orden de compra por ejemplo tengo una orden de compra y agarré X artículo y la estoy dejando en backorder y una vez me doy cuenta que puse mal el código de algún proveedor ¿ya no se la deja cambiar? ah el documento si así es si no eso no no aquí estamos hablando de ir por una utilidad por fuera y cambiar ahí si por ejemplo si yo tengo 5 órdenes de compra vivas pero entre la utilidad ojo si que nadie está adentro entre la utilidad entonces el sistema va y va a encontrar que están 5 órdenes de compra y les va a cambiar el código y ya de ahí en adelante ya se debe usar el nuevo código si teclean el anterior pues ya no lo van a encontrar ojo aquí esto también está muy padre porque pueden unir auxiliares vamos a suponer que diste de alta dos productos y después te das cuenta híjole pues si son el mismo ah bueno la alquilería te permite unificar códigos lo más lo que tienes que hacer es después reprocesar el nuevo código bueno indaguemos un poco más acerca de los máximos y mínimos aquí en inventarios consultas van a tener también excedentes ¿sí? ahorita lo voy a mandar así nada más ¿sale? miren por ejemplo aquí me dice que tengo existencia pero no tengo un máximo estoy excedido me imagino que no es real simplemente que no le han puesto los máximos para estos productos otra cuestión interesante que podrían ustedes obtener es en inventarios existió un reporte que se llama artículos en punto de reorden vamos a sacarlo todo vamos a sacarlo con una clasificación voy a volver a poner listo y lo que este reporte nos va a decir es la existencia los pedidos las órdenes de compra y en teoría cuánto es lo que lo que deberíamos de comprar para este rango de productos aquí nada más no tiene el máximo y mínimo pero se lo podían agregar para saber exactamente qué es lo que está haciendo el general de prensa de compra este sí lo tiene me dice máximo tienes esto reorden mínimo existencia cantidad de pedidos aquí más bien lo que no está incluyendo es el pedido y las órdenes de compra podrían agregar otras columnas ¿por qué no lo piden? ¿por el almacenado? no le piden todos los almacenes ahorita checamos este reporte les comento le pueden agregar los pedidos y las órdenes de compra para ver exactamente qué es lo que está haciendo el sistema en cuanto a la decisión de compra ya sabes este reporte le agregas nada más la columna de pedidos y de ordenados y listo si quieres puedes hacer la misma fórmula que está haciendo el sistema el sistema fíjense les voy a decir la fórmula dice si la existencia es menor a mi máximo menos los menos los pedidos más las órdenes de compra entonces pide si la fórmula es beta bueno tú puedes meter aquí una fórmula que reproduzca lo que te platico lo podemos ver aquí en Excel vamos a poner un ejemplo la existencia vamos a poner que hay 10 aquí tenemos un máximo vamos a empezar con pedidos hay un pedido de 20 o varios pedidos de 20 tenemos una orden de compra por 5 tenemos máximo de vamos a poner de 20 tenemos un mínimo de 5 y un reorden de 10 vamos a ver que es lo que va a pedir aquí generar previo solicitará lo siguiente de acuerdo a lo que les comenté el sistema va a decir si la existencia o sea si este es bueno si este menos los pedidos más la orden de compra es mayor es menor menor y 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 si esto es menor que mi máximo que mi reorden entonces lo que vas a hacer es decirme el máximo porque tengo que llegar al máximo de mi inventario menos menos otro paréntesis menos la existencia que es D5 menos menos el pedido que es E5 más la orden de compra cerramos 40 eso es lo que hace el macro pro eso es vamos a analizarlo bueno según esto tengo una existencia de 10 ok pero ya tengo pedidos de 20 entonces ya tengo un déficit de 10 estamos de acuerdo ah pero resulta que tengo una orden de compra de 5 entonces realmente me hace falta comprar 5 según esto ah pero resulta que yo tengo que llegar hasta el máximo hasta 20 por tanto me está diciendo 5 ahora ¿por qué me lo está disparando? muy sencillo porque al hacer esta cuenta me está diciendo que son 5 que es abajo de mi reorden si vamos a suponer que realmente tuviera menos pedidos vamos a suponer que tuviera 10 pedidos entonces mi déficit son existencia 10 no tengo deficiencia tengo 10 y me pidieron 10 y van a llegar 5 entonces en teoría no tengo ninguna deficiencia pero dice a pedir 0 ajá pero tengo un máximo no es cierto y el sistema me dice pide cuando ya llegue tu existencia a 10 entonces en ese momento pues si me debe de pedir para llegar a máximo cuando tuvieras una existencia 9 ¿no? si el reorden es la existencia o sea tienes la existencia 10 ahorita tu reorden es cuando tengas 10 pides así es el reorden es eso el límite que dispara el periodo el previo de compra ¿si? eso es lo que hace ¿y en qué momento te están solicitando? es que yo he visto que hay unos recuadros que te lanzan de que te arrestas ¿eso en qué momento? es totalmente manual hasta que la persona de compras entra a hacer el previo de compra aquí operaciones compras otros procesos rápidos ah desde ahí allí ¿si? lo que hicimos hace rato de hecho vamos ahorita a hacer lo que hicimos hace rato pero lo que voy a hacer es cancelarlos voy a cancelar los dos previos de compra que hice entro aquí este que por cierto lo que les iba a platicar hace rato es que hay un parámetro que te permite desde aquí autorizar los previos ¿de acuerdo? aquí aparece una barrita un botón donde el usuario en este caso compras aquí está autorización ahorita no está habilitado porque no está el parámetro entonces tú aquí lo habilitas y ya está autorizado eso sería por ejemplo un gerente de surtido de logística yo no sé alguien actualmente ahorita lo está haciendo esta dirección dirección pero ya hasta que está generada la orden de compra ya pasa la orden de compra ya hasta que está en el proveedor ya recibe todo cuando checa compra entonces igual sería meterle este para que uno desde aquí antes los previos tú se los manejas por día o no hagas un corte que los revise o esta de física que los autorice que ya las órdenes de compra ya ya no los vuelve a ver o sea ya ¿y cómo ahí ahí sabrías que está autorizado? te marca un status ahorita no está habilitado sí es un parámetro a ver si a ver si le encuentro rápido a ver si le encuentro rápido aquí está prioridad para autorizar nada más que ahí ya tenemos que trabajar con prioridades o sea eh ¿verdad? 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 solamente los usuarios o el usuario que tenga la actividad novedad va a poder venir y autorizar ¿verdad? pues puede ser 90 95 obviamente a los demás hay que bajarlos sí para que solamente una y mientras no esté autorizado pues no puede generar la orden voy a cancelar estos ya está al cancelarlo yo puedo volver a generarlo veamos 0 1 0 1 0 0 1 y me nos volvió a generar si lo hubiera vuelto es más lo podríamos hacer voy a meterle basura podríamos este generarlos buenos días buenos días en el momento que nosotros hacemos los previos de compra y luego vamos a ver que me equivoco y vuelvo a generar el sistema me va a decir ya hay buenos días ya hay previos de compra realizados vamos a hacerlo bueno vamos a hacerlo en la de pruebas vamos a pruebas vamos a compras otros procesos generar previos previa de compra nos aventamos y hacemos para más vamos a hacer para todos los productos a ver que tanto se paga al que me vende más barato F10 empieza a trabajar ahorita va a revisar todas 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 mis existencias y me va a decir que es lo que necesito para ah no se tarda en el servidor bueno todos estos por cierto aparecieron los de hace rato todos estos no tengo yo proveedor pero de estos ya me está decidiendo aquí me dice que el proveedor más económico es el 002 para este producto y para este otro producto el producto es mucho según el sistema ¿verdad? esto lo está generando en un proceso automático donde está viendo los máximos y mínimos está tomando en consideración las órdenes de compra que ya están picadas y la existencia entonces corre este proceso está en el lulo y le dice todo esto es lo que necesitas y te pone al proveedor a hacer radio pero los diferentes costos de los proveedores ¿dónde se alimentaron? ¿dónde se alimentaron? esos costos ya vienen las compras que han hecho anteriormente el sistema ya va guardando esa información ahora que les decía hace rato que también se puede que si el proveedor sube su lista de precios a cada rato lo mueve pues se puede hacer una interfase y subir esa lista de precios y ya no decidir sobre el precio histórico sino por el nuevo precio es muy sofisticado lo hemos hecho en farmacias donde los proveedores manejan miles de productos y todos los días cambian los precios en esos casos es como aplica esa regla entonces ahorita veamos que estoy seleccionando tres proveedores el 1, el 2 y el 3 entonces le doy F10 y en ese momento me genera los periodos de compra este periodo de compra es para el proveedor 1 aquí metió estos artículos lo puedo imprimir este es para el proveedor 2 y este para el proveedor 3 el sistema ya hizo ya sugiere que compremos esto usando las reglas que ya platicamos aquí está la existencia del producto los pedidos las zonas de compra máximo mínimo reorden y cuánto es lo que va a solicitar ahora lo que estaba tratando de explicar ahorita es que vamos a poner que yo ya lo hice y me equivoqué y lo vuelvo a generar ¿qué es lo que va a suceder? veamos vuelve a analizar las existencias y me dice oye ya existe un premio de compra ¿quieres agregar uno nuevo? ah no pues no ¿cómo voy a generar uno nuevo? y así me dice para cada producto ahorita se va a tardar un ratón sale pues ahí se cuida el sistema de no duplicar el trabajo el trabajo o el artículo el previo de compra para el artículo ¿sí? bueno ¿hasta aquí alguna duda? ya de ahí pues pasa orden de compra creo que eso eso ya lo pero no sé de ahí ¿qué vale? no pues se va a poner la actualización ¿no? el CR ya debía ya para que pero para que se empiece a actualizar la actualización ¿el previo? ¿de la compra? breve no va a ser con previo nada más puede autorizar los previos no no sí es entrar al previo le damos F6 yo creo que ahí sería que él le autorizara de una fecha en particular a lo mejor decirle a lo mejor todos los días a lo mejor tres días a lo mejor una semana entonces aquí él diría bueno pues quiero checarlo de la última semana ¿no? del 28 de febrero para acá entonces me muestra ahorita no hay más que los que hicimos ahorita ¿verdad? y aquí aparecería este botón habilitado para autorizar ya este sí este no este no voy a preguntar ¿qué es lo que estás necesitando? ¿cómo puede ver que sí nada más doble clic eso es para ya no hacerlo como directamente a orden o sea ya desde el previo ya lo puedes autorizar de hecho es una autorización electrónica o sea ya no necesitan una firma en papel sino que nada más entrar ver la pantalla decir estoy de acuerdo lo autorizamos los previos los va a generar almacén almacén a ver si cuáles son sus necesidades y los va a autorizar y los que están autorizados nada más lo va a poder pasar a ver como bueno entonces ya le explicamos a Miguel cómo se habilita ¿no? sí en ese caso antes de autorizar ¿se puede todavía modificar? sí claro puede modificar cantidades quitar productos agregar productos solamente abriendo nuevamente el 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 pero digamos ahorita hacen el previo almacén no conoce el precio no sabe cuáles son los precios autorizados entonces él ya autoriza ahorita el licenciado y dice ok todo esto sí lo que tengo que comprar pero no está viendo el precio definitivo el precio lo ve hasta la hora de la compra ahí cómo entramos para que veamos que sea el precio que ya está de su dirección con el productor bueno en teoría ya están precargados los precios porque en el previo debe de aparecer también el precio pero si es un producto nuevo o es alguno que creo que bueno en esos casos pues sí primero habría que investigar el precio definitivamente y hacerlo todo en el previo de compra porque la orden ya es cuando ya sé el precio ya sé las condiciones ya seleccioné de varios proveedores entonces sí yo sugiero incluso a veces las empresas lo que hacen es dar de alta a un proveedor general porque pues no sé a quién comprarle no sé ocupamos un ventilador a quién se lo voy a comprar no sé ya es misión de compra no investigar el producto pero sí se puede hacer que se genere un previo de compra donde no se sabe el precio pero hay que investigar bueno ¿qué les pareció compras este proceso lo podemos adaptar y se puede no se puede hacer ahorita eso es por la compra de material de almacén lo que yo no sé es cómo aplicarlo para los gastos normales para llegar al indice hay que pagar el teléfono hay que pagar estos recursos hay que toda esa situación pues lo podrías hacer también como un un previo un previo de compra y autorizarlo ahora la parte de módulo de gastos pues hay otro módulo que se llama módulo de gastos yo pienso que ese sería el correcto todavía no lo tienes habilitado pero hay un módulo de gastos que te permite sacar cheques y tenerlo ahí pendiente como que te lo tienen que comprobar luego llega que te lo comprueba y tú ligas vas capturando todos tus gastos y lo ligas al cheque que previamente había sacado como para liquidarlo y aparte de esos gastos se van a ir al adiót entonces es para eso además también al revés vamos a poner que te traen un reembolso y no habías sacado un cheque también ahí los puedes capturar hay otro módulo yo buscando las opciones dije yo creo que si no hay nada más debe ser de compras no hay otro módulo que no tienes módulo de gastos ahora el máximo y mínimo hay algún proceso en el que el sistema se puede recalcular o ver más o menos los consumos ah si claro muy buena pregunta en la parte de inventarios estamos en otros procesos y se llama calcular promedios está muy parado entonces yo aquí le digo al sistema que me haga un cálculo de un periodo determinado generalmente pues es un año vamos a establecer para un almacén por ejemplo dos aquí podemos filtrar para los productos por ejemplo generan solamente los máximos y mínimos para los productos de alta rotación que serían los A o los B o los C o sea si queda clasificación de la rotación de los inventarios tiene cuáles son los de mente mediano y tienes que definirlos en el artículo ¿no? tienes que poner la idea vamos para allá también hay otra opción que se llama inventarios calcular total si queremos empezar por separar los productos en A B C o sea A de mayor prioridad B más o menos y C poca importancia podemos usar esta opción igual en base a un rango de fechas para un rango de almacenes o para todos y aquí le digo si quiero calcular el ABC le digo que sí además lo puedo hacer para una línea en particular y los valores o los criterios de decisión son estos puede ser el número de facturas si o sea si lo facturo 10 veces al mes o 100 veces al mes puede ser las ventas en pesos en dinero a lo mejor lo facturo una sola vez al mes pero esa facturada equivale a un millón de pesos entonces es muy importante al valor del inventario esto es pues puedo tener a lo mejor una sola pieza pero es un motor que vale muchísimo dinero entonces es muy importante puedo tener los días de última venta que puede ser que tan frecuentemente lo estoy vendiendo entonces yo aquí le asigno qué valor le quiero dar a cada uno de estos criterios tengo un archivo de Word que les puedo pasar con ejemplos de esto para que entiendan cómo se puede y también puedo aquí excluir productos incluso también hay un parámetro que dice bueno puede existir un valor de y separar esos productos de después de una fecha de artículos aquí le diríamos ejecutar y el sistema determina el ABC básicamente es por ejemplo en el caso de los inventarios cuando yo hago un inventario físico a lo mejor quiero hacer inventarios aleatorios constantes cada mes cada 15 días entonces hacerlo nada más en los productos son productos que a lo mejor vendo mucho o a lo mejor que valen mucho no puedo darme el lujo de perderlos a lo mejor perder una pieza de un producto muy valioso pues me representa una pérdida económica fuerte para la empresa entonces por eso lo tengo que calificar como A y esos a los A tengo que estarles haciendo inventario cada 15 días a lo mejor a los B les hago inventario cada 3 meses y a los C a lo mejor una vez es básicamente para estas cuestiones y además pues pudiéramos ocuparlo también en el cálculo de promedios puede ser ese caso digamos para él saber cuáles son los que no tienen muy bien y que estiguen comprando acciones bueno la fecha como comentamos el almacén ahorita lo pago en blanco y aquí si yo le digo nada más ejecutar hasta este punto lo que hace el sistema nada más es calcularme los promedios de venta son promedios mensuales ojo promedios mensuales o sea si yo vendí 5 piezas la primera semana la segunda semana 6 la tercera semana 4 y la tercera la cuarta semana 5 un promedio mensual son promedio mensual es sumo todas las unidades vendidas en el año o en este caso en el periodo que estoy calculando siempre deben de ser periodos completos digo meses completos me suma todas esas ventas y me las divide entre el número de meses que estoy tomando son promedios mensuales aquí sería entre 3 ahora si le digo ejecutar nada más lo que me va a hacer es que me va a calcular el promedio de ventas y lo va a colocar en este campo como nunca se ha hecho seguramente aquí está sin un dato ¿de acuerdo? ahora ¿qué es este dato de desviación? bueno ¿se acuerdan? ¿quién se acuerda en la escuela que es desviación estándar? bueno la desviación estándar es cuando cuando un producto tiene picos muy altos o muy bajos en uno de sus meses puede ser que a lo mejor el sistema saque un promedio de 10 piezas mensuales pero resulta que fue porque yo vendí en estos 3 meses en un solo mes vendí las 30 piezas y la vendí porque fue una este una venta a gobierno ¿no? entonces si yo decido mis máximos y mínimos en base a ese promedio yo estaría mal porque es una venta una vez cada entonces al yo revisar la desviación estándar me va a lanzar un pico muy alto se considera según la teoría del mismo sistema que una desviación arriba del 5% ya es alta ya no es confiable mi promedio ¿sí? entonces para eso sirve este cálculo de promedio ¿eso aparece cuando ya calculas mi promedio? hasta que tú calculas promedios ¿sí? ahora ese es un nivel y nos sirve por ejemplo para hacer reporteo ¿no? en reportes ver el promedio de ventas contra la venta mensual o contra pronóstico en fin que sirve para hacer reportes pero si tú además lo que quieres es calcular máximos y mínimos entonces le vas a decir aquí ahorita vamos a hacer los dos aquí le digo ahora sí quiero que me calcules niveles de venta podemos filtrar una sola línea y aquí le podemos decir que calcule el máximo y reorden en base 12 días ¿qué es eso? por ejemplo trimestralmente trimestralmente serían 12 semanas pero el sistema me tomaría en cuenta solamente 10 ¿por qué? pues quita los días festivos digo los días sin abilación nada más eso es lo que hace ¿no? aquí hace ese símil pero lo lleva a las fechas puede ser que yo calcule 6 meses pero de todos modos me hace ese mismo criterio de 12 días ahora aquí está muy interesante porque yo le puedo decir al sistema ok si yo vendo 10 piezas al mes ¿sale? pero resulta que yo vendo este más bien que mi proveedor me surte me puede surtir solamente una vez al mes entonces yo debo de considerar tener un máximo pues por aquello de las cochinas dudas de que a lo mejor se tarda pues no sé mes y medio de máximo ¿sí? porque a lo mejor le cae una plaga a mi proveedor y se llega a tardar por emergencia mes y medio en lugar de un mes pues yo debo de ponerle aquí el promedio de ventas ¿sí? por 1.5 ahí yo estoy teniendo un mes y medio de esto pero de ejemplos ustedes ya aterrícenlo a su realidad el reorden ah bueno pues en este mismo caso yo quiero que el sistema me dispare la compra acuérdense que el reorden es el punto que dispara la compra yo quiero que me lo dispare pues para irme previniendo a las 3 semanas cuando mi inventario ya esté en 3 semanas cuando ya me quede punto 25 en una semana de inventario disparame y un mínimo que ya empieza a ser un poco del arma de pues no sé de medio mes esto podría ser una forma de calcular mis máximos y mínimos bueno tengo más criterios ¿verdad? con F6 yo accedo a a los datos puedo usar promedio de ventas o el total de las unidades vendidas ¿verdad? puedo trabajar con el tiempo de entrega de los productos que ya vimos puedo tomar los días de cálculo y hacer fórmulas más sofisticadas el inventario máximo que sería el vamos a suponer que yo quiero no verme tan complicado digo ah pues yo quiero el máximo que ya determiné arriba voy a quitar esto por este 75 ya no mi base es el promedio sino este cálculo es mi base y ya no digo el 75% de esto por eso es que aquí me pregunta en qué orden debo evaluar a lo mejor tú quieres que primero evalúe el mínimo y en base al mínimo que calcule el reorden y el máximo pues en ese caso tú aquí le dirías 3, 2, 1 ¿sí? bueno luego dice aquí ignorar artículos agregados después de él bueno resulta que hay productos que son nuevos que a lo mejor nada más tienen un mes o medio mes pues tú no quieres calcularle un promedio de ventas y que te determine ese máximo mínimo porque te va a mentir pues aquí dices no no me tomes en cuenta productos que acabo de dar de alta a fecha ¿sí? y por último este parámetro que es pues resulta que estás perdiendo ventas porque no hay existencia entonces tu promedio no es real ¿sí? ¿por qué? porque hubo 5 días que no tuviste existencia entonces no pudiste vender ese día entonces no vendiste no porque no tuvieras capacidad de venta sino porque no había existencia entonces aquí calculabilidad le damos ejecutar y te empieces a revisar todos los productos vamos a entrar hasta aquí alguna duda para la cuestión del costo digamos a comprar con diferentes proveedores entonces en el módulo de artículos veo que hay un campo que te dice costo ese costo te lo va actualizando conforme tú vayas cambiando el precio o es manual ya ves que en el módulo del artículo te dice costo se supone que en algún momento nosotros lo alimentamos pero yo he visto que ya no es el último costo que tenemos actualmente con el proveedor o sea ha ido subiendo con el proveedor si les explico de hecho si tienes algún producto mejor que producto por ejemplo de todo modo de un invento de un invento es el de tercero miren miren en la pantalla del artículo está este costo que más bien debería llamarse último costo este es el costo a como lo compraste la última vez pues este lo va a refrescar si te lo va a refrescar ahora generalmente si pero no necesariamente ¿por qué? vamos a suponer que yo lo estoy comprando bueno, tirapos y es que no sé cómo funcionan los precios en compras aquí checamos esto de lo que estoy hablando vamos a suponer que estoy haciendo una entrada obligatoria tuvo el tercero bien vamos a suponer que hoy tu costo subió a 25 pesos ¿de acuerdo? si cuando tú le das F10 a la persona de compras o de inventario no sé quién lo haga grabar y aplicar ustedes están funcionando de esa manera es decir no te avisa eso es un parámetro no te avisó que subió el precio perdóname estamos en orden de compras orden de compras vamos a ver en remisión perdóname aquí te lo he dicho sí te aviso ok entonces vamos a sí ahí está ahí dice que sí F10 te aviso pero entonces no son todos porque en árboles sí ah no ya sé por qué lo que pasa es que le compré un proveedor distinto ajá ahora vamos a comprar vamos a suponer que se lo vuelvo a comprar a este cuate ahora primero vamos a ver qué es lo que pasó en el costo mira porque se lo compré a un proveedor nuevo no te aviso pero si se lo vuelvo a comprar al mismo y digo ah pues ahora 27 ahorita es una orden de compra pero ya en la remisión no te aviso sí están trabajando así ahora les decía es un parámetro tú le puedes decir aquí en esta parte ahorita ustedes tienen que no autorizar los precios ustedes podrían decirle que sí que significa que cada vez que cambia el precio el costo también puedes cambiar los precios de venta en base a un margen ese margen está en cada producto y además te va a preguntar si quieres cambiar el costo ese costo que aparece allá ahorita está automático este es en base a un factor este está automático o sea no te pregunta no es cierto este es el de siempre o sea no te va a preguntar se va a ir de filo y va a cambiar los precios de venta y los costos en base a un nuevo margen ¿sí? y auto no me acuerdo pero sería cuestión de revisar cuál de estas les funciona les voy a explicar por ejemplo con este sí cómo funciona voy a comprar el mismo producto ahora 28 lo que me está diciendo esta pantalla es que antes el precio de venta estaba en 35.69 el precio 1 ahora va a venderse a 39.51 ¿por qué? porque antes costaba 27 y ahora cuesta 28 ¿sí? como dice Miguel por el margen el margen para el precio 1 es 41% y para el precio 2 precio 3 4 5 esta es otra forma de trabajar las compras ahí ya no se deberían de preocupar de que si hay un cambio de precio o moverlo manualmente el sistema aquí lo hace automático ahora ya lo grabamos y veamos qué es lo que sucede con el catálogo de artículos entonces aquí está bueno ya vimos el costo ¿sí? que se va actualizando ¿de acuerdo? ahí está ese perdón el de sugerido es cuando tienes dulcerías ¿no? que te dicen bueno el proveedor te dice que lo vendas el proveedor te sugiere cómo vender un dato informativo aquí está proveedores y ve seguimos conservando el costo del proveedor anterior el consorcio industrial pero como le está comprando a este otro proveedor su último costo fue de 28 el que estaba acá y te lo va de él y te lo va así no estaba así funciona pero por ejemplo esa compra de 28 fue nada más en esta ocasión porque no tenía el proveedor de arriba pero yo al momento de ahorita quiero hacer un costeo para mi persiana ¿a dónde me voy a checar el costo? sería como un promedio ¿no? porque no lo puedo considerar ni el más alto ni el más bajo correcto muy bien bueno yo me voy a inventarios consultas auxiliares uno dos tres uno ¿no? ¿es que producto? ¿no? aquí está el valor de mi inventario este si es promedio este es diferente este si es totalmente promedio me acuerdo si estoy manejando peps, webs o proveedor no sé cuál es promedio de hecho vamos a por ejemplo si yo quisiera saber este costo digo esto de una forma así como que este es el valor de mi inventario yo podría dividir eso entre la existencia ese es mi costo promedio nada que ver con el $28 ¿está al $29? si seguramente si lo están comprando al mismo precio ¿no? si compramos tres piezas y tienes mil ¿por qué me hubiera hecho miedo que me fuera a inventarios consultas costos ese costo que te aparece en esa consulta es promedio o es el de tu última compra? ¿el de costos? o sea me hubiera hecho miedo que me fuera a inventarios bueno es consultas y costos también puedes hacerlo por ahí también puedes hacerlo por ahí ¿cuándo yo meto hago un ajuste a los promedios? ¿el último promedio o cuando lo saqué digamos ahorita cargo diverso? ¿movimientos? bueno estamos digamos ya hicieron un cíclico y determinaron ya sea quien se lo voy a jugar y todo una salida a menos que quieras hacerlo de hecho por ejemplo hay un parámetro en las devoluciones que luego hay un dilema ¿no? ¿cómo a qué costo lo meto? yo lo que crees debería de entrar a como ¿a qué? por default viene así aunque les valdría la pena revisarlo ya sea ver cómo está el parámetro o en una devolución revisar ¿cómo es que está el parámetro? en vez vamos a echar un rato ¿sí? bueno ¿hasta aquí alguna duda? ¿cómo le van a hacer para que por ejemplo cada que se cambien los precios si te avisen porque en algunos artículos si lo hacen ¿por qué en otros no? porque a mí por ejemplo en los casos más de telas cuando le modifico los o se dan de alto a alguna este alguna tela si pregunta se está modificando el precio ¿y por qué ahorita por ejemplo con lo de tu monorús? porque lo compramos a un proveedor nuevo pero por ejemplo volviste a hacer el mismo ejemplo y le volviste a comprar al mismo proveedor y tampoco te lo dio no pero sabes en donde te avisa lo que tú ves es cuando generas un premio o una recepción viene por orden de compra y le dan la recepción y viene un precio mayor tú le modificas y es donde te avisa estás recibiendo un precio más alto pero no lo haces pero casi fue el mismo ejemplo no es que es distinto una cosa es cuando de hecho vamos a hacerlo porque lo hiciste con la remisión también si vamos a hacerlo porque a mi donde me avisa ya es cuando jala la remisión por ejemplo aquí voy a jalar este ya está la orden de compra pero resulta que el proveedor se le antojó mandarme una goza ese es el parámetro que activé hace rato ¿qué le movía el costo? el 0.85 por sus unidades ¿verdad? ¿cómo las voy a ir? bueno supongo que tiene el parámetro activado ¿cómo las voy a ir? no ¿cómo las voy a ir? ¿no? Gracias. Vamos a regresarlo con el estado. No tiene el parámetro activado. Necesitaría que viéramos el ejemplo que comentan para analizarlo. Porque aquí dice, por ejemplo... Recibir más de la orden de compra, dice que no. No, no, no me dejes modificar los costos. Sí te da chance. Ahí podrían bloquearlo, pero no está bloqueado. No está parametrizado para que mande ningún mensaje. Aquí lo podríamos bloquear. Por ejemplo, aquí dice... Aquí le podríamos poner, no, no me dejes modificar los costos. Y los que están restringidos son las remisiones y las facturas. Ahí sí va a mandar un mensaje que no se puede. Pero ahorita está libre. Entonces sí necesitaría ver el caso que comentan de las telas, que sí están mandando un aviso para yo explicarles qué exactamente es ese aviso. Pero bueno, habíamos calculado hace rato los promedios. Ya terminó. Y vamos a revisar algunos artículos. Vamos a revisar algunos artículos. Y vamos a revisar algunos artículos. Bueno, aquí ya tenemos máximo y mínimo en este producto. Ahí habría que ver cuáles son los que tienen promedios de ventas. Esta otra. Lo menos que no podamos ver cuáles son los que se calcularon y cuáles ya estaban. A menos que lo comparemos con la de pruebas. O podríamos hacer el caso nada más para un producto. Bueno, no sé si por eso ya quedó claro el asunto. Ahora, yo por ejemplo, yo como compras, de acuerdo a lo que tú ya alimentaste del mismo y del máximo, sin yo preguntarle a ella o almacén, si yo quiero que a generar una compra de todos los artículos estarán en el reorder, se puede hacer, o sea, en automático, ¿cómo lo hago? Sí, así como vimos hacer las compras, otros procesos, tener alquiler. Y de ahí, por ejemplo, si quiero nada más los que me hacen parte de la existencia, ¿están en los límites? Tú no tienes que preocuparte, el sistema lo va a hacer. Al tú correr este proceso, el sistema ya solamente se va a enfocar en los que hace falta mercancía. Nada. Vamos a hacerlo otra vez. Decíamos, ¿qué criterio vas a utilizar? Normalmente es el más barato. Te analiza, ya. Hace rato ya lo hicimos, por eso te dice, ya existe. ¿Quieres generar algo nuevo? Sí o no. Si le digo que sí. Es que como dice, general, por eso te hizo a todos los artículos. Ah, aquí arriba está el producto, miren. Dice, ya tengo un previo de compra, ¿estás seguro? ¿No será que ya lo habías hecho? Como hace rato le hicimos. O sea, por ejemplo, ahí lo previo que ya tendría que haber hecho. Por ejemplo, dice, clasificación de itacas, nada más para que le parezcan los plantantes de itacas, en este caso. Ah, podría ser, acá arriba dice clasificación, entonces tú podrías seleccionar solo las itacas, ya. Para saber qué es lo que falta de esa línea. Y decíamos... Y podrías tú también filtrar por descripción corta. No sé si recuerdan la descripción corta. No se utiliza... Mira, aquí podrías poner, no sé, este... ¿Cómo le llaman a esto? Tela. ¿No? Que es distinto a la clasificación esta que tenemos aquí. O sea, todas las telas, ponerle aquí. Descripción corta, tela. Entonces, cuando hagas tu previo, aquí decirle, quiero nada más para puras telas. Dímelo lo que tengo que comprar de puras telas. Le pones tela. Nada más barre con las telas. ¿Qué sería más fácil de utilizar eso? Puede ser. Por ejemplo, que él diga, sí, a ver, ¿qué es lo que necesito de PVC? Poner PVC y te da la clasificación en el PVC. Sin jalar todo. Claro. Puede ser. Entonces, para inventarlos. ¿Para esto? No, a compras. Ah, perdón, a compras. Los procesos, generar premios. Ah, bueno. Así que todo lo que digan, se los son los contrarios. Ah, ok. Bueno, entonces, pues así. Entonces, estos, yo aquí también puedo decir desde esta pantalla, bueno, pues yo no puedo pedir así, ¿no? Nunca pedí un buen. No puedo arrepentir y no hacerlo. Le digo salir y ya no me hizo los previos de compra. Hasta que le dé F10, ya los va a hacer. Ahí. ¿Sí? Bueno, pues entonces, esa es la idea que podrían implementar para la parte de compras. Generar previos. Una vez que están hechos los previos, ya vimos lo que es autorización. Y ya que están autorizados, pues entonces sí, la persona de compra se puede convertir en la persona de compra y el proceso de pacorder y todo eso, ¿no? Por ejemplo, también las zonas de compra, cuando ya están confirmadas, automáticamente se pueden ir por correo electrónico al proveedor. en un formato PDF. Eso es lo que necesitamos es un problema. No sale ningún problema. No puede. Lo que pasa es que no es complicado. Entonces, para eso necesitamos que cada proveedor pues tenga su... una vez que está autorizado el previo, ¿se puede modificar en la orden de compra? ¿O a veces se tiene que modificar primero en el premio? Sí, se puede modificar en la orden de compra. ¿Una vez que está autorizado? Una vez autorizado. Ah, no. Ahí tendríamos que bloquear el parámetro. Porque igual y qué tal se genera el premio y el orden de compra se modifica. Para eso tendría que tener los precios finales actualizados para que ya te pasen los previos con los precios finales y los autorizados y el orden de los conozco y el orden de los efectivos. ¿Están bien? ¿Están correctos? ¿Ya autorizas? ¿Ya no lo pueden modificar? ¿Quieren que veamos la captura de las órdenes de compra y me van explicando? Tal vez ahí van saliendo cosas como oye, ¿y no se puede hacer esto? ¿O no se puede hacer aquello? Bueno, entonces ¿para qué se pasa para acá? ¿O le paso la computadora? Es que a ver si se puede Entonces, ¿le voy a previo o a orden? Pues ya ahora vamos por el día pasamos el previo ya sabemos qué es lo que vamos a solicitar y vamos a hacer nuestra orden de compra. Ahora pasamos por una que ya existe. Lo que ustedes hacen y me va platicando y ahí se van a ir acordando de oye, ¿no puedo hacer esto? O quiero hacer esto, otro, no puedo Podemos ver una que tengo en proceso Así que estamos en pruebas Es que este respaldo es de ayer De hoy y de hoy Sí, de ayer en la mañana Buena pregunta El estatus cambia cuando ya fue surtida una orden de compra Si ya fue surtida por completo su estatus cambia a S de surtido ¿Sí? Mientras haya un poco de backorder así sea una sola pieza va a tener estatus A Ahora, mientras esté en estatus A yo las voy a poder buscar con F6 y van a aparecer ¿Me explico? Si ya está con estatus surtida ya no aparece con F6 aquí ¿De acuerdo? Eso mismo debe de pasar en las cotizaciones Cuando ya esté surtida en la cotización ya no debería aparecer con F6 Igual con las órdenes de subproducción Si ya se termina ya no aparece De hecho ya no aparece ¿En dónde? Cuando por ejemplo nosotros si ya está surtida la buscamos con F6 ya no aparece ¿En dónde? En los reportes cuando te dan los consecutivos de tus órdenes de compra Aquí en el F6 Ajá Es por eso que te decía que Ajá Es por eso que te decía que cómo eliminar todas las que supuestamente quedaron en backorder pero ya no están en backorder por decirlo así porque se cambiaron de modelo Se supone que sí aplicaron todo No, si ya aplicaron si compraron todo si recepcionaron ya no debe aparecer Ya no aparece Si he visto No, ya no te aparecen Las que te siguen apareciendo son las que quedan en backorder Porque las que te aparecen son las que las que están en backorder Esas y todas siguen apareciendo ¿Pero por qué? Porque es lo que te digo que por ejemplo tú pediste una Itaca Duke por decirlo pero le dices a a ventas ¿Sabes qué? No hay esta agotada X por X Entonces te dicen no, ok te la cambio por este modelo Entonces como tú ya generaste una orden de compra con ese modelo se queda ahí guardada Exacto Todas esas zonas que tendrían que depurar porque se cambió el modelo lo que nos falta o tenemos que meternos a la otra pantalla y desde ahí checar Es que miren de qué cosa es el problema porque en realidad ella ya sabe las que tienen madres una semana tenemos de octubre del 2001 Exacto Eso es lo que yo quería ver porque realmente esa ya no está Sí hasta por por cierto me traje por ejemplo ayer que tan solo me di cuenta se compró la bolsa Si ella le pone aquí en vez de 19.80 le pone 19.80 te aparece el marco Exacto Pero por ejemplo en este caso es más sencillo porque completa no llegó entonces con F3 la cancela nada más lo que les enseñé hace rato de eliminar el bacorder es cuando hay un bacorder Ahí te dice ahí te aparece si te dice bacorder Pero también podemos eliminar las que están en bacorder Creo que ahí tienes un problema que está diciendo ¿no? Creo que no no te señalan ¿verdad? De qué Exacto Pero no ya le he ya le he ya le he ya le he No La mayoría No 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 Gracias.